Señor Intendente, usted a su equipo, directora del hospital también, a todo el equipo de salud, al equipo de seguridad, bueno, a APS también, que particularmente hace el trabajo en el territorio también. Bueno, yo quiero felicitarlos a través de la directora, a todo el equipo, como ha hecho el Intendente. Gracias. Como decía, le ha tocado bailar con la más fea, pero bueno, el tema de la pandemia, como saben, es una mala noticia para el mundo y ha afectado al mundo, ha matado gente, como acá en la provincia, en el país. En los países más desarrollados han visto colapsados sus sistemas de salud, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países que estaban tal vez más preparados históricamente, porque son países del primer mundo. Pero nos ha tocado a nosotros, como le decía yo al Intendente, ya va a bajar la curva, le va a tocar después a San Pedro, después le va a tocar a Capital, nos va a tocar a todos, y después no, le va a tocar a otras provincias. Ahora han visto que Tucumán está en 500, 600 casos por día, Salta, muchas provincias que están complicándose porque estamos hablando de una pandemia que crece, un virus que es muy contagioso y que lamentablemente nos ha generado el caos y los problemas que tenemos en el mundo. Y acá se ha dado una gran lucha, una gran batalla, el personal que ha estado firme, que no se cansó en los momentos más duros, que no hay que bajar los brazos porque habrán visto que en Europa también bajaron las curvas y vuelven a levantar cuando uno se descuida. Entonces no hay que bajar los brazos y no hay que dejar de cumplir las reglas y mantener el concepto de quedarte en casa y el distanciamiento fundamentalmente. Así que yo creo que ese es el arma más importante para no colapsar y para no cansar más a nuestro equipo de salud. Yo quiero felicitarlos, bueno, hoy hemos inaugurado también dos centros de nebulización. Ustedes son precursores, son pioneros en la aplicación del ibuprofeno que están pidiendo en todo el país. También se han aplicado acá, tanto en Capital como acá en Libertador, el uso de los cascos gelmes. Y la doctora Laura Vidal, que es la que está impulsando el proyecto, ya está capacitando creo que a 10 provincias. Y estamos haciendo conocer también a otras provincias las experiencias que tuvimos y las soluciones que tuvimos que ir dando. Y en esa batalla de todos los días, en resolver problemas día a día. Y así es la lucha en esta pandemia y así es en el mundo. Así que los felicito por eso. Y bueno, y esta iniciativa que la verdad que los felicito también por trabajar el COE en equipo, esta extensión de los carorías, que bueno, ha quedado, como ha dicho la doctora Cabello, 50% para COVID y obviamente eso resiente la atención en lo que son las patologías comunes. Así que, o normales, antes del COVID. Así que bueno, yo creo que este establecimiento complementario del hospital Oscar Orías seguramente va a seguir resolviendo los problemas de salud. Y bueno, y gracias por el empuje, porque cada vez que venía, bueno, gobernador esto, ahora me han comprometido con el tema de la esterilización. Así que ahí yo, gracias al intendente, porque como está colapsado el esquema de obras y de infraestructura del Ministerio de Salud, estamos descentralizando y yo le voy a mandar la plata acá al intendente y el intendente tiene que hacer la obra. Y tienen que poner la mano de obra, así que es la manera de trabajar, porque lo estamos haciendo en toda la provincia. Así que bueno, un gusto a no bajar los brazos, seguir luchando y seguir todos los días resolviendo los problemas que tenemos y seguir cuidando a nuestra gente, a nuestro pueblo, que es lo más hermoso que tenemos. Así que bueno, felicitación, intendente, directora, personal de salud, personal de seguridad también, que no aflojó en ningún momento. También muchísimas gracias a no bajar los brazos y seguir trabajando juntos.